Aquí va un vídeo para los empresarios de cómo un buen empleado puede ser un cuello de botella para el crecimiento de tu empresa. Esto se lo oía Donald Trump, así que al César lo que es del César, y hablaba de cómo un buen empleado puede ser lo peor para tu empresa. Es decir, un mal empleado es fácil, se le echa rápido y nos libramos de él. Un empleado excelente, le vamos a cuidar muchísimo, le vamos a pagar un montón, le vamos a tratar súper bien y vamos a hacer lo posible para que se quede. Pero el problema es cuando viene un buen empleado, un empleado mediocre, que básicamente lo único que hace es hacer su trabajo. Está ahí en el horario que le toca, llega la hora que le toca llegarse, va la hora que le toca irse, nunca trae nada nuevo y simplemente hace lo que le ordenas. Este tipo de empleados nos están limitando el espacio que podría tener un empleado excelente que nos ayudaría a llevar la empresa al siguiente nivel. Así que teniendo en cuenta que los negocios es un estanque de tiburones, a veces toca ser un poco despiadado con esos buenos empleados para buscar la excelencia absoluta.